en este vídeo lo que les quiero enseñar es a cómo bajar el pixel de esta imagen que ven aquí y que se quede exactamente como esta que está acá esto es para lograr obviamente la simetría en una página web de las imágenes entonces en primer lugar nosotros tenemos que saber qué proporciones tiene esta imagen para eso le damos a guardar imagen como y lo guardamos en el escritorio una vez guardado nosotros le damos a abrir y en cualquier editor de fotos o en la misma propiedad del archivo nosotros colocamos botón derecho información del archivo y tenemos que sacar estas dimensiones y anotarlas son 989 x 555 entonces nosotros nos vamos al programa de edición le damos a archivo que en este caso es photoshop le damos archivo nuevo y la anchura son 989 x 555 y le damos a crear aquí tenemos ya nuestro molde posteriormente tenemos que bajar la imagen para eso nos vamos aquí a la imagen que queremos bajar le le damos a guardar imagen como y lo guardamos en este caso en mi escritorio en mi escritorio aquí tenemos la imagen y las arrastramos la arrastramos a esta parte que es más blanca entonces aquí tenemos nuestra imagen que en este caso vamos a tener que agrandar hasta tal punto en qué quede quede así por ahora y le damos a encuadrar con esa opción en el photoshop y le damos a aceptar posteriormente achicamos un poco la imagen y volvemos a la opción esta de herramienta de mover y bajamos el tamaño y le damos a encuadrar nuevamente y le damos a encuadrar nuevamente exteriormente ahí buscamos cuál es la posición más importante en este caso lo vamos a dejar así entonces le vamos a dar a archivo guardar como y le vamos a colocar pura c en este caso para poder encontrarlo más fácil para mí y le vamos a dar a la opción de jpeg guardar selecciono siempre la máxima calidad y ahora nos vamos a nuestra página y vamos a seleccionar para cambiar esto vamos a colocar editar página aquí nos vamos a ir a la imagen que vendría a ser esta la eliminamos agregamos una nueva colocamos la opción de subir archivos seleccionar archivos y buscamos esa que eran puras e aquí está esa es esperamos subir imagen ok y ahora le damos a actualizar y vista previa de los cambios bajamos bajamos y como pueden ver aquí ya tenemos el mismo tamaño y que es simétrico a este de aquí y y y y y